Bueno, tú ganas Aunque tú me has echado en el lavando Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sofro la inmensa pena de nuestra vida Siento el dolor profundo de tu maletín Y lloro sin que sepas que el llanto mía Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra como mi vida Tiene lágrimas negra como mi vida Te voy a dar un besito en la punta de la nariz Tú me quieres dejar Yo no quiero subir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Contigo quiero seguir Contigo me voy mi santa Porque yo quiero vivir Yo no quiero subir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir ¿Sabes? El dinero de amor Tra una flor y se va Otra...